Yo no soy niña, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que es piena delito Que me pongan en el asolgo el maderito El mal de ojo que me mande maloquito Yo no soy niña, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que es piena delito Que me pongan en el asolgo el maderito El mal de ojo que me mande maloquito ¿Tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta? ¿Por qué mamá me loquito? ¿Todo el cop 경스�o de Colemanic state? Yo le llegí a mi lado, todo el día en que nací Yo le llegí a mi lado, todo el día en que nací serge jardi, tar-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta no te diciendo que nací no te dicίναι así no te dices que nací tú te dices que nací Desde el día que nací Desde el día que nací No va a ser mi carrera antes en el hit Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica está duro, te mareas Hasta tu mamá lo tararea Que manda que me tire la mala Si hará que me tira la buena Habla bushi y todo lo que dice fasea Y mi mica es la ola de Corea Habla bushi y todo lo que dice fasea Y mi mica es la ola de Corea Es la ola de Corea Es la ola de Corea Yo no soy un hibio, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de ojo que me manda malo quito Es mal de ojo que me manda malo quito Yo no soy un hibio, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de ojo que me manda malo quito Tell me manda malo quito Desde el día que nací Desde el día que nací No va a ser mi carrera antes en el hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica está duro, te mareas Hasta tu mamá lo tararea Que manda que me tire la mala Si jara que me tira la buena Habla Bushito lo que dice Fasea Y mi mica es la ola de Corea Habla Bushito lo que dice Fasea Y mi mica es la ola de Corea Pela ola de Corea Pela ola de Corea Yo no soy un hibio, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de ojo que me manda malo quito Yo no soy un hibio, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de ojo que me manda malo quito Yo no soy un hibio, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de ojo que me manda malo quito Yo no soy un hibio, soy tu bicochito Yo no soy un hibio, soy tu bicochito No te digan que nací Desde el día que nací No te digan que nací No va a ser mi carrera antes en el hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica está duro, te mareas Hasta tu mamá lo tararea Que manda que me tire la mala Si jara que me tira la buena Habla bicochito, lo que dice fasea Y mi mica es la ola de Corea Habla bicochito, lo que dice fasea Y mi mica es la ola de Corea Es la ola de Corea Es la ola de Corea Yo no soy un hibio, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de ojo que me manda malo quito Yo no soy un hibio, soy tu bicochito Yo no soy un hibio, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de ojo que me manda malo quito Yo no soy un hibio, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de ojo que me manda malo quito No te digan que nací No te digan que nací No te digan que nací No va a ser mi carrera antes en el hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica que duro te marea Hasta tu mamá lo tararea Que mata que me tire la mala Si jara que me tira la buena Habla buchito lo que dice fasea Si mimica pela onda de Corea Habla buchito lo que dice fasea Si mimica pela onda de Corea Pela onda de Corea Pela onda de Corea Yo no soy un hibia, soy tu picotito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de hoja que me manda malo quito Yo no soy un hibia, soy tu picotito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de hoja que me manda malo quito Te lo quito Te lo quito Te lo que pimpeas o te pimpean a ti Yo leí a mi lado, todos te digan que nací Yo leí a mi lado, todos te digan que nací No 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 va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica que duro te marea Hasta tu mamá lo tararea Que manda que me tire la mala Si jara que me tira la buena Habla buchito lo que dice fasea Chimimimica pela ola de Corea Habla buchito lo que dice fasea Chimimimica pela ola de Corea Pela ola de Corea Pela ola de Corea Yo no soy un hibia, soy tu picotito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nena, soy como derrito El mal de ojo que me mande maloquito Ya no soy un hibia, soy tu picotito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nena, soy como derrito El mal de ojo que me mande maloquito Me lo quito Me lo quito Yo no soy el que pimpea, se te pimpea, nací Yo le y a mi lado, te estoy ligando, nací Yo le y a mi lado, te estoy ligando, nací Te estoy ligando, nací Te estoy ligando, nací Desde el día en que nací Desde el día en que nací No va a ser mi carrera antes en el hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica está duro, te mareas Hasta tu mamá lo tararea Que manda que me tire la mala Si jara que me tira la buena Habla busito lo que dice fasea Y mi mica es la onda de Corea Habla busito lo que dice fasea Y mi mica es la onda de Corea Es la onda de Corea Es la onda de Corea Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como el rito Es mal de ojo que me manda malo quito Es mal de ojo que me manda malo quito Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como el rito Es mal de ojo que me manda malo quito Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como el rito Es mal de ojo que me manda malo quito Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito De todos digan que nací De todos digan que nací De todos digan que nací No va a ser mi carrera antes en el hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica esta dura te mareas Hasta tu mamá lo tararea Que manda que me tire la mala Si hara que me tira la buena Habla bushi y todo lo que dice fasea Si mi mica es la onda del Corea Habla bush y todo lo que dice fasea Y mimica pela ola de Corea Pela ola de Corea Pela ola de Corea Yo no soy un hibia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal de ojo que me mando malo quito Que me pongan en el sol como derrito El mal de ojo que me mando malo quito Yo no soy un hibia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal de ojo que me mando malo quito yo les digo mi lado ya ligan que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica está duro te marea Hasta tu mamá lo tararea Que manda que me tire la mala Si jara que me tira la buena Habla buchito lo que dice fasea Chimimica pela onla de Corea Habla buchito lo que dice fasea Chimimica pela onla de Corea Pela onla de Corea Pela onla de Corea Yo no soy un hibio, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de ojo que me manda malo quito Es mal de ojo que me manda malo quito Es mal de ojo que me manda malo quito Yo no soy un hibio, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de ojo que me manda malo quito No te digan que nací No te digan que nací No te digan que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica está duro, te mareas Hasta tu mamá lo tararea Que manda que me tire la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi y todo lo que dice fasea Y mi mica es la ola de Corea Habla bushi y todo lo que dice fasea Y mi mica es la ola de Corea Pela ola de Corea Pela ola de Corea daily Ya no soy un IVA soy tu bucochito Pero tengo todo lo que tienes delito Que me pongan en el asol, que me derrito El mal de ojo que me mande maloquito Ya no soy un idiota, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el asol, que me derrito El mal de ojo que me mande maloquito Me lo quito No me mandes me lo quito Yo le dije en mi lado, tú te digas que nací Yo le dije en mi lado, tú te digas que nací No 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 va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica está duro, te mareas Hasta tu mamá lo tararea Que mata que me tire la mala Si jara que me tira la buena Habla buchito lo que dice fasea Chimimica pela onla de Corea Habla buchito lo que dice fasea Chimimica pela onla de Corea Pela onla de Corea Pela onla de Corea Yo no soy un hibio, soy tu ricochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal de ojo que me manda malo quito Yo no soy un hibio, soy tu ricochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal de ojo que me manda malo quito Yo no soy un hibio, soy tu ricochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal de ojo que me manda malo quito Caralaratata No va a ser mi carrera antes de tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica está duro te marea Hasta tu mamá le dará rea Que manda que me tire la mala Si jara que me tira la buena Habla buchito lo que dice fasea Chimimica pela onda de Corea Habla buchito lo que dice fasea Chimimica pela onda de Corea Pela onda de Corea Pela onda de Corea Yo no soy un hibio, soy tu picochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de ojo que me mandame loquito Yo no soy un hibio, soy tu picochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de ojo que me mandame loquito Yo no soy un hibio, soy tu picochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de ojo que me mandame loquito Me loquito Me loquito Yo lo que lebih da, yo te alejía de mi lado Te alejía de mi lado Yo lo vigilía de mi lado Te alejía en el sol No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica que duro te marea Hasta tu mamá lo tararea Que manda que me tire la mala Si jara que me tira la buena Habla buchito lo que dice fasea Chimimica pela ola de Corea Habla buchito lo que dice fasea Chimimica pela ola de Corea Pela ola de Corea Pela ola de Corea Yo no soy un hibio, soy tu picochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito El mal de ojo que me mande malo quito Ya no soy un hibio, soy tu picochito Pero tengo todo lo que tiene delito Desde el día en que nací 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 No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica que duro te marea Hasta tu mamá lo tararea Que manda que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bullshit lo que dice fasea Chimimica pela ola de Corea Habla bullshit lo que dice fasea Chimimica pela ola de Corea Pela ola de Corea Pela ola de Corea Yo no soy un hibio, soy tu picochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito Es mal de ojo que me mande maloquito Yo no soy un hibio, soy tu picochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito Es mal de ojo que me mande maloquito Yo no soy un hibio, soy tu picochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito Es mal de ojo que me mande maloquito Me loquito No me manden maloquito Te te digan que nací Quiero que pimpeas o te pimpean a ti Yo le dije a mi lado, te te digan que nací 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 No va a ser mi carrera antes en el hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica que duro te marea Hasta tu mamá lo tararea Que manda que me tire la mala Si jara que me tira la buena Habla bullshit lo que dice fasea Chimimimica pela ola de Corea Habla bullshit lo que dice fasea Chimimimica pela ola de Corea Pela ola de Corea Pela ola de Corea Yo no soy un hibio, soy tu picotito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nena, soy como derrito El mal de ojo que me mande maloquito Ya no soy un hibio, soy tu picotito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nena, soy como derrito El mal de ojo que me mande maloquito Yo no soy un hibio, soy tu picotito Yo no soy un hibio, soy tu picotito Desde el día en que nací Desde el día en que nací Desde el día en que nací Habla bush y todo lo que dice fasea Chimimica pela onda de Corea Habla bush y todo lo que dice fasea Chimimica pela onda de Corea Pela onda de Corea Pela onda de Corea Yo no soy un y viaja tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de ojo que me mando malo quito Yo no soy un y viaja tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de ojo que me mando malo quito Yo no soy un y viaja tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de ojo que me mando malo quito Me lo quito Como mando malo quito Yo les dije a mi lado Yo les dije a mi lado Se te dije a mi así Yo les dije a mi lado Te digo a mi así Te digo a mi así Te digo a mi así No va a ser mi carrera antes en el hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Y tú que estás duro te mareas Hasta tu mamá lo tararea Que manda que me tire la mala Si jara que me tira la buena Habla buchita lo que dice fasea Si mimica pela onda de Corea Habla buchita lo que dice fasea Si mimica pela onda de Corea Pela onda de Corea Pela onda de Corea Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de ojo que me mando maloquito Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de ojo que me mando maloquito Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Desde el día en que nací Desde el día en que nací Desde el día en que nací No va a ser mi carrera antes en el hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica está duro te marea Hasta tu mamá lo tararea Que manda que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bush y todo lo que dice fasea Y mi mica es la ola de Corea Habla bush y todo lo que dice fasea Y mi mica es la ola de Corea Es la ola de Corea Es la ola de Corea Yo no soy un hibio, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito Es mal de ojo que me manda maloquito Yo no soy un hibio, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito Es mal de ojo que me manda maloquito Tararangalo, 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 tararangalo Tararangalo, 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 tararangalo Ďno mamá me lo quito Sore copimpea, josta pimpea nǎgíd Yo le dije a mi lado, te te digan que nací Yo le dije a mi lado, te te digan que nací 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 No va a ser mi carrera antes de en el hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta muchas clases Mi pica está duro, te marea Hasta tu mamá lo darárea Que manda que me tire la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi, todo lo que dice fasea Chimimica, pela onla de Corea Habla bushi, todo lo que dice fasea Chimimica, pela onla de Corea Pela onla de Corea Pela onla de Corea Yo no soy Anivia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el asolgo de maderito El mal de ojo que me mande maloquito Ya no soy Anivia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el asolgo de maderito El mal de ojo que me mande maloquito Me lo quince Come on, me lo quince Y yo leí a mi lado Y yo leí a mi lado Te te digan que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica está duro, te marea Hasta tu mamá lo darárea Que manda que me tire la mala Si jara que me tira la buena Habla bush y todo lo que dice fasea Chimimica, pela ola de Corea Habla bush y todo lo que dice fasea Chimimica, pela ola de Corea Pela ola de Corea Pela ola de Corea Yo no soy un hibio, soy tu ricochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito El maldejo que me mande maloquito Ya no soy un hibio, soy tu ricochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito El maldejo que me mande maloquito Me lo quito Tama mamá me lo quito Yo le he gimilado, te pein peán a ti Yo le he gimilado, te pein peán a ti Yo le he gimilado, te pein peán a ti De todo el día en que nací De todo el día en que nací De todo el día en que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica que duro te marea Hasta tu mamá le dararea Que manda que me tire la mala Si jara que me tira la buena Habla bullshit lo que dice fasea Si mimica pela onla de Corea Habla bullshit lo que dice fasea Si mimica pela onla de Corea Pela onla de Corea Pela onla de Corea Yo no soy unibia, soy tu ricochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito El maldejo que me mande maloquito Yo no soy unibia, soy tu ricochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito El maldejo que me mande maloquito Yo no soy unibia, soy tu ricochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito El maldejo que me mande maloquito Te loquito Te loco Yo no soy unibia, soy tu ricochito Yo no soy unibia, soy tu ricochito Yo le dije a mi lado, tú te digan que nací Yo le dije a mi lado, tú te digan que nací Desde el día en 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 que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica que duro te marea Hasta tu mamá lo dará rea Que manda que me tire la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi todo lo que dice fasea Chimimica pela ola de Corea Habla bushi todo lo que dice fasea Chimimica pela ola de Corea Pela ola de Corea Pela ola de Corea Yo no soy un hibia, soy tu picotito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito El mal de ojo que me mande maloquito Ya no soy un hibia, soy tu picotito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito El mal de ojo que me mande maloquito Tararatarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratar Desde el día en que nací 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 No va a ser mi carrera antes en el hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica que duro te marea Hasta tu mamá le dará rea Que manda que me tire la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi todo lo que dice fasea Chimimica pela ola de Corea Habla bushi todo lo que dice fasea Chimimica pela ola de Corea Pela ola de Corea Pela ola de Corea Yo no soy un hibia, soy tu picocito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito El mal de ojo que me mande maloquito Ya no soy un hibia, soy tu picocito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito El mal de ojo que me mande maloquito Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Digan que nací Digan que nací Digan que nací No va a ser mi carrera ante el hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica está duro, te mareas Hasta tu mamá lo tararea Que manda que me tire la mala Si jara que me tira la buena Habla buchita lo que dice facea Y mi mica es la ola de Corea Habla buchita lo que dice facea Y mi mica es la ola de Corea Es la ola de Corea Es la ola de Corea Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito El maldejo que me manda malo quito Yo no soy un hibia, soy 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 yo no soy un h Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.